Vamos al aspecto nacional, gran polo patriótico con mando de campaña Darío Vivas, Javier Nichirinos tiene detalles al respecto. Javi. Así es, muy buenas tardes, Barri. A esta hora establecemos este contacto informativo desde los espacios del Teatro Teresa Carreño, donde se lleva a cabo una rueda de prensa por parte de los integrantes del comando de campaña Darío Vivas. Hace uso de la palabra a esta hora el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Vamos a escuchar. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludamos a toda Venezuela, saludamos a los... perdón, me voy a quitar esto un momento. Queremos saludar desde acá a toda Venezuela, a los compañeros, compañeras del gran polo patriótico, a los hermanos, hermanas de los movimientos sociales, que hacen vida en la revolución bolivariana. Además, por supuesto, a todos los venezolanos y las venezolanas, a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, puntal de la revolución bolivariana. Y hoy hemos venido, parte del comando de campaña, a hablarle a Venezuela, a enviarle un mensaje a nuestro pueblo, al pueblo que ha resistido y ha estado al frente de esta batalla. Un pueblo que ha demostrado una valentía, una disposición a soportar todos los ataques, vengan de donde vengan, vengan de donde vengan. Y además, tratar de hacer una proyección en los próximos 75 días, 75 días faltan para las elecciones parlamentarias en Venezuela, del día 6 de diciembre. Así como 42 días faltan para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Nosotros no nos metemos en los asuntos internos de Estados Unidos. Son ellos los que constantemente hacen alusión a nuestro país, a nuestra patria, como parte de su campaña electoral. Nosotros le deseamos lo mejor al pueblo de Estados Unidos. Ojalá todas las amenazas de fraude que hay allá, que hasta el propio presidente ha dicho, sean superadas y pueda el pueblo expresarse y que resulte ganador el que tenga mayor cantidad de votos, pues, de acuerdo a su sistema. Pero nosotros estamos aquí en Venezuela, 75 días para las elecciones. 75 días con muchas tareas por delante. La tarea organizativa del partido, la tarea de las estructuras, aguas abajo, el día D de las elecciones. Y a 75 días nosotros podemos anunciar que ya hemos cubierto varias etapas, de la mejor manera. Hemos cubierto las etapas referentes a la inscripción de candidatos. Hemos inscrito candidatos en todos los circuitos de Venezuela. En todos los circuitos de Venezuela, 554 candidatos y candidatas. En una alianza perfecta con los partidos del gran polo patriótico, hemos hecho un gran esfuerzo. Hemos hecho una... No solo un gran esfuerzo, sino que hemos entendido la unidad sobre cualquier situación particular. Desprendiéndose de aspiraciones, desprendiéndose de deseos de determinadas organizaciones políticas, cediendo en los casos que haya que ceder. Y hoy nos podemos... podemos decirle al mundo que solo el partido, solo el gran polo patriótico... Como hemos dicho, no solo el gran polo patriótico está conformado para estas elecciones. Se han inscrito más de 14 mil candidatos y candidatas en toda Venezuela. Hay 107 organizaciones políticas participando. Mientras en otros países le cierran las puertas los movimientos políticos para que no participen, aquí en Venezuela... Se han tomado decisiones para garantizar la mayor participación de los venezolanos y las venezolanas en la opción que quieran. En la opción que quieran. Y hoy Venezuela, hoy Venezuela, nuestro país, está, pudiéramos decirlo, organizado o dividido en varios sectores. Un sector democrático, profundamente democrático, del chavismo que quiere ir a elecciones. Un sector democrático de la derecha que quiere ir a las elecciones. Y ha inscrito candidatos y candidatas. Fíjense, si 564 son del gran polo patriótico, más de 13 mil 500 son de la oposición. 13 mil 500 candidatos. No se le ha negado a nadie el derecho a participar. La derecha ha participado, ha inscrito y se ha convertido en una opción. Ojalá se convierta en una verdadera opción para los venezolanos y venezolanas que no quieren la revolución. Una opción democrática. Hay otro sector que, en su locura, sigue apostando a la desestabilización, sigue apostando a los golpes de Estado, sigue apostando a los intentos de magnicidio, siguen apostando a la violencia. Y llaman a no votar. No, no, nosotros no vamos a participar, estamos en contra de las elecciones. Un partido o políticos que se niegan a ir a elecciones. Eso en realidad tiene una sola razón, que no tienen los votos. Y luego hay un sector de venezolanas y venezolanos a los cuales nosotros respetamos profundamente, que no tienen identificación política, que pudiera decirse que están desmotivados, que pudiéramos decir en este momento que son indiferentes a un proceso electoral. Lo cierto es que el 6 de diciembre, dentro de 75 días, todas esas fuerzas, todas esas fuerzas estarán participando en las elecciones del 6 de diciembre. Todos, porque se ha llamado a más de 20 millones de venezolanos, ¿verdad?, que están inscritos en el REC. Casi 21 millones de venezolanos. Todos están participando. Participan de la manera que quieran. Unos votando, otros que decidan no votar. Pero todos están participando. A todos les está abierto el derecho de participar. Les está abierta la vía para participar. Y nosotros queremos, más allá de nuestra organización, más allá inclusive de los sectores de la derecha que quieren participar en las elecciones. ¿Qué espera uno de quienes participen? Bueno, que participen hoy, reconozcan al árbitro, reconozcan las decisiones que tome el árbitro, les sean favorables o no. No vayan a hacer el ridículo de otros movimientos políticos que después de las elecciones salen diciendo fraude y mañana presentamos las pruebas. Y a estas alturas han pasado algunos de esos procesos más de 15 años y no han presentado ni una sola prueba. Quien asume participar en unas elecciones debe estar claro que el árbitro es quien manda en ese proceso electoral. Y en este caso, en este caso, el Consejo Nacional Electoral ha dado instrucciones que los partidos políticos hemos venido cumpliendo. Tiempo de inscripción, las impugnaciones, los cambios, las auditorías, la posición en boleta. Fueron, los compañeros de los distintos movimientos políticos, los compatriotas, fueron a escoger su posición y fijaron su posición. Se ha ido cumpliendo todo el proceso con las garantías que han pedido casi siempre quien pide es la derecha. Se aumentó el número de diputados, lo ha establecido el CNE, porque la derecha pidió que la representación de las minorías pudiera determinarse de manera más clara. Es una petición de la derecha. De todo un proceso de diálogo donde nuestro hermano Jorge Rodríguez ha estado presente en esa comisión de diálogo. Ya cumplió un año, ¿verdad? Un año. Atacada desde afuera. Y nosotros reconocemos la valentía de los sectores de la oposición que se han sentado a conversar sobre Venezuela. Deslindándose del tutelaje extranjero. Pero hoy nosotros, repito, más allá de la situación nuestra de organización, que ustedes saben que es una organización extraordinaria, y una maquinaria extraordinaria del chavismo, queremos alertar de algunos detalles que hemos recibido. Queremos alertar de aquellos sectores de la oposición que siguen jugando y apostando a la violencia. Y queremos nosotros tomar todas las medidas necesarias para llegar al 6 de diciembre en santa paz. Dijera nuestro camarada Francisco Fernando Soto Rojas. Que los planes que tiene la derecha, que los tiene, los sectores de la derecha violentos, que los tiene apoyados por el imperialismo norteamericano, fracasen nuevamente. Y que el día 6 de diciembre, los venezolanos, las venezolanas, que así quieran y lo manifiesten, participar votando, pueden hacerlo de manera tranquila. Los que decidan participar no votando, nadie se va a meter con ellos. Nadie. El que no quiera participar no participa. Llamamos a que todos participen. Recuerden lo mal que le ha ido a la derecha cuando busca atajos. Las únicas ocasiones donde le ha ido bien a la derecha, ha sido en elecciones. Nos ganaron las elecciones de diputados y Venezuela entera sabe del terror al cual ha sido sometido nuestra patria. De a partir del año 2015 para acá. De la entrega de esos sectores opositores, arrodillándose a la voluntad del imperialismo. Fíjense, ahorita en plenas elecciones aquí y en Estados Unidos vino el flamante secretario de Estado, Mike Pompeo. visitó a los vecinos de Venezuela tratando de intimidarnos, tratando de buscar que nos acobardemos y declaran en estas visitas el trasfondo especial es Venezuela. Venezuela es verdad. Conocemos al imperialismo, conocemos a sus aliados y que este señor haya venido a los vecinos y no se haya reunido con ningún venezolano, habla, ningún venezolano de la oposición, habla que no confían en la oposición aquí en Venezuela. Que los dejaron a un lado, son más peligrosos aún. Porque cuando la gente pierde la confianza en su jefe, es capaz de hacer cosas desesperadas para volverlas a ganar. Y así nosotros, los organismos de inteligencia, han detectado movimientos que indican a generar violencia, a atacar centros de PDVSA, a atacar centros de la electricidad, atacar centros del agua y nosotros queremos alertar al gran pueblo patriótico, pero especialmente al pueblo venezolano y dentro del gran pueblo patriótico a todas las estructuras de Tupamaro, del PPT, de Podemos, del MEC, de la UPB, de Alianza para el Cambio, de ORA. Y nos quedan todos los que están allí, a los movimientos sociales, máximo alerta, máxima alerta, a los compañeros y compañeras jefes y jefas dentro de la estructura del PSUV, jefes y jefas de calle, más de 284 mil jefes de calle en todo el país, los estamos alertando y es una instrucción que da el Partido Socialista Unido de Venezuela a los más de 48 mil jefes y jefas de comunidades, jefes y jefas de comunidades, a los 14 mil 381 jefes y jefas de VCHE, a alertarlos, a estar de aquí al 6 de diciembre, estos 75 días a redoblar esfuerzos en cada una de nuestras calles y comunidades, informar inmediatamente, de manera inmediata, cualquier movimiento raro, de llegada de personas que no sean de la calle, de llegada de personas que no sean de las comunidades, de personas que no tengan acento venezolano, no que tengan acento extranjero. ¿Por qué? Porque tenemos información precisa que parte de las instrucciones dadas por el señor Pompeo a los lacayos cercanos a nosotros es generar violencia en nuestro país, traer a Venezuela la violencia de Colombia. Colombia, más de 60 masacres este año en Colombia han costado la vida, ya no tienen ni pudor, se graban para amedrentar, para generar terror y eso quieren traerlo a Venezuela. Depende de nosotros, la inteligencia social, depende de nuestra organización política, de nuestro pueblo, estar pendiente de cada detalle. ¿Dónde hay que informar? Tenemos varias vías. Por la vía del partido, a los equipos políticos, de acuerdo a la estructura que tenemos nosotros organizada. Por la vía de los cuadrantes de paz. Cada movimiento raro en un sector debe ser informado de manera inmediata a los cuadrantes de paz que ya tienen instrucciones, que ya tienen instrucciones. Nosotros vamos a instalar, por instrucciones del compañero presidente, un comando especial presidencial para estos días, que estará atento a las 24 horas del día, pendiente de cada una de estas novedades para dar respuesta inmediata. Y recordemos que el tema no solo es nacional, el tema también es internacional. Los ataques que han venido ocurriendo contra Venezuela, informes amañados, pagados, lo dijimos que eran pagados, algunos se horrorizaron, ya están saliendo quienes lo pagaron. El informe amañado, fraudulento, del grupo de Lima a través de la ONU. Esa disposición, y nosotros estamos seguros, que nuestro pueblo, nuestro partido, el gran pueblo patriótico, los movimientos sociales, así como se activó o se activaron los pescadores y pescadoras, el día 3 de mayo, cuando el grupo de mercenarios terroristas intentaron atacar Venezuela, que un solo mensaje, un solo mensaje enviado, recuerdo que el mensaje decía a los pescadores de todas las costas, desde el estado de Zulia hasta el estado del Tamacuro, activarse, cualquier movimiento raro debe ser notificado de manera inmediata. Los resultados, que fueron capturados los mercenarios, los terroristas y Venezuela, convirtió un evento de violencia en un evento de victoria, de la paz y de la tranquilidad de nuestro país. Eso lo hizo nuestro pueblo, lo sabemos hacer. Y notificaron inmediatamente por las vías. Me acuerdo, me llamó un oficial que estaba en la colonia Tobar, mi capitán, aquí tenemos información, un señor que nos está diciendo que ellos bajaron por, se bajaron de la lancha en tal comunidad, eran unas 30 personas, inmediatamente se activaron, un pescador que estaba divisando la playa desde un puesto de observación. Ese es nuestro pueblo, podemos hacerlo. Hoy le pedimos que asumamos esta tarea con mucha responsabilidad. Que montemos servicios, guardias en las noches, el crimen actúa mucho más fácil en la oscuridad. Que estemos pendientes a cada momento, a cada instante y seamos capaces de notificar de manera inmediata cualquier hecho irregular. Esa es la tranquilidad que nosotros requerimos de aquí al 6 de diciembre. No es para causar temor o terror, no, no, es para informar a nuestra comunidad y sabemos que cuando a nuestro pueblo se le dice la verdad se activa de manera inmediata, sin vacilaciones, con claridad, con disposición, con coraje y con valentía a asumir las responsabilidades. Y en este caso, esta responsabilidad es de la patria. El 6 de diciembre nos estamos jugando más que unas elecciones parlamentarias. Es acabar, cambiar esa estructura que destruyó la institucionalidad de la Asamblea Nacional por una nueva estructura de servicio del pueblo. Por nuevos diputados y diputadas que estén dispuestos a trabajar por el país. Y ahí va a haber diputados y diputadas de la oposición. Nosotros no estamos cayendo en el triunfalismo, no, no, no. Ellos tienen toda la probabilidad, están participando, tienen más de 14 mil candidatos. Más de 13 mil, nosotros tenemos 564. 554. 554, correcto. Los tenemos. Ellos tienen más, más, tienen más partidos. Nosotros somos nueve. Ellos son más de 95. Entonces, no nos descuidemos en ningún detalle. Las elecciones hay que ganarlas, pero debemos llegar al día 6 de diciembre preparados y en paz. Garanticemos la paz de Venezuela en estos 75 días. A los hermanos y hermanas gobernadores, alcaldes, esto es una instrucción también del partido, al cual pertenecen. A estar alerta, ojo a visor, pendiente. Cada quien es responsable en su área de la seguridad y de la tranquilidad de ese sector. Pero todos somos responsables en Venezuela de la paz. Queríamos informarle a nuestra gente de esto, alertarlos y que tomemos las medidas de manera inmediata. Nosotros desde el día de ayer ya estamos instalados en puestos de comando. Recabando información, procesando información y tomando las decisiones que correspondan tomar en cada caso. Hace días, ustedes saben que ocurrió un evento en el estado de Apure. Eso no son cosas fortuitas. Eso no son cosas fortuitas. Todo, todo preparado desde donde? Desde Colombia, para agredir a nuestro país. Y ustedes saben que el descaro de quienes se creen amos del mundo llega a tal extremo que Estados Unidos se cree en capacidad de certificar a Colombia como un país que lucha contra el tráfico, producción y consumo de drogas. Cuando es el mayor productor de drogas del mundo. Más de doscientas mil hectáreas sembradas de hojas de coca y de marihuana. Esa gente, esa gente quiere traer su violencia a nuestro país. Laboratorios, embajadores con laboratorios de fabricación de drogas. El subpresidente acusado de manipulación de las elecciones, apoyado por el narcotráfico. Pero Estados Unidos certifica a Colombia. Ese es el descaro. Y eso es lo que quieren traer a Venezuela. La violencia. Si hay alguna pregunta, por favor. Estamos con mucho gusto en responderla. Buenas tardes. La primera pregunta la hace el periodista Marco Salgado por la televisora Hispán TV de Irán. Buenas tardes. Una primera pregunta, si me permite, para el vicepresidente del partido. Usted habló de que faltan 75 días para las elecciones aquí, pero también nombró las elecciones en los Estados Unidos. Ayer tuvimos una noticia de una pretendida sanción contra el presidente Maduro y contra Irán por la relación entre los dos países. Y usted sabe que en Estados Unidos se habla de la sorpresa de octubre, un evento que puede torcer la elección en los Estados Unidos. Ha sucedido varias veces en la historia con eventos internos, pero fundamentalmente con eventos externos que logran o con los cuales se pretende torcer la elección, en este caso en favor de la reelección de Donald Trump, que todo indica no viene bien en principio esa posibilidad de reelección. Esto de ayer contra Irán y contra el presidente Maduro, ¿está en esa línea? ¿Se está preparando o puede existir una sorpresa de octubre para las elecciones de Estados Unidos en Venezuela? Y si me permite, una segunda pregunta para el jefe de campaña. ¿Cuál es el objetivo que se plantea al pueblo patriótico en términos de, no de cantidad de bancas, pero sí de, digamos, ¿cuál entenderían ustedes que sería una victoria electoral? ¿Llegar a una primera minoría? ¿Llegar a una mayoría propia? Muchas gracias. Mira, a lo mejor la sorpresa de octubre se extiende hasta noviembre. ¿Quién sabe, no? Por eso nos estamos preparando. Por eso esto es alerta. Sabemos a quién nos enfrentamos. Sabemos que la oposición venezolana... Nosotros nos estamos preparando para unas elecciones. El gran pueblo patriótico se está preparando para unas elecciones. Tiene tiempo. Tú has asistido a varias ruedas de prensa y nosotros hemos venido alertando sobre la organización para las elecciones que establece nuestra Constitución. Estas elecciones no las puede cambiar nadie porque se les ocurra. Por eso cuando la Unión Europea pide o algunos sectores que las elecciones las pasen para diciembre, eso no es así. Están desconociendo esta Constitución. Entonces que Estados Unidos en su desespero... Yo no sé qué va a ir a ocurrir en Estados Unidos. En verdad yo no albergo ninguna esperanza. Gane uno, gane el otro. No nos preocupa. Llama la atención. Yo estuve leyendo la propuesta de sanciones de ayer. Habla de Irán, pero habla del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Qué cosa, ¿no? Quien hace la solicitud, habla del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Ahí lo reconoce. Qué cosa. Son esas contradicciones que tiene el imperialismo. Hoy sancionaron a cuatro dirigentes de la oposición y sancionaron a Benavides de Tupamaro. Estados Unidos sanciona a quien quiere, pues, y le inventa lo que sea. Sancionaron al señor Bernabé Gutiérrez, Noriega, creo que fue otro de los que sancionaron, de voluntad popular, alguien de un nuevo tiempo. Gente que ha manifestado su deseo de participar. Por eso digo que hay varios sectores. Sectores que quieren participar, que reconocen la democracia, los sectores violentos. Mientras algunos nos preparamos para las elecciones, hay sectores que se preparan para la guerra. Para una guerra en nuestro país. Para traer la guerra, la muerte, la violencia a nuestro país. De ahí el llamado y este alerta que nosotros le hacemos a nuestra gente. Preparémonos, no nos dejemos sorprender. No seamos tan mansos que caigamos en una sorpresa. Piquemos adelante. Nosotros sabemos hacerlo. Estemos pendientes de cada detalle. Comandante Chávez decía, cándidos como la paloma y astutos como la serpiente. Seamos astutos. Estemos pendientes de cada detalle. Un alerta a tiempo ha salvado pueblos. Ha hecho milagros para salvar pueblos. Que Estados Unidos va a unas elecciones. Que les vaya bien. Su propio presidente ha denunciado fraude. Allá. Nadie en el mundo habla de eso. Cuando el propio presidente ha dicho que el sistema de Estados Unidos se presta para el fraude, inclusive ha llamado a votar dos veces. A algunos votantes, a algunos estados. Habla muy poco o poco bien. O habla muy mal de ese sistema electoral. Que el propio presidente se queje. Normalmente aquí en Venezuela se quejan otros. Y el que está en el gobierno te está a la obligación de defender al Estado. Por eso nosotros respetamos profundamente las decisiones que toma el CNE. Nos gusten o no nos gusten. Nos favorezcan o no nos favorezcan. O es que el país o el mundo puede creer que nosotros recibimos la noticia del año 2015 con alegría. No, nos dio mucha tristeza y dolor perdernos las elecciones. Pero lo reconocieron. Que ellos destrozaron esa victoria y convirtieron la victoria en la nada. Ya eso no es culpa nuestra. No es culpa nuestra. Jorge, si quiere... Muchas gracias, Diosdado. A su pregunta de para qué estamos preparados, qué estamos buscando. En primer lugar decirle que estamos haciendo la tarea día por día. Muy bien acaba de decir nuestro vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, que nosotros estamos trabajando cada uno de los 75 días que quedan para el evento electoral y también para la defensa del voto el día de las elecciones, para la defensa de la paz y para la defensa de los resultados que en última instancia es la defensa de la voz de Dios que es la voz del pueblo. En segundo lugar, nosotros hemos definido una serie de etapas en esta campaña electoral a la que se agrega la tarea que acaba de plantear Diosdado, que es defender, trabajar en una campaña electoral, ya vemos así clásica, que es una campaña electoral para proponer, tener una oferta electoral y que las personas decidan votar por quien le parezca que reúne más los requisitos de su propia intención de voto. Pero también, lamentablemente, en Venezuela hay un sector que no hace política y que muchísimo menos hace política electoral, que incurre en el terrorismo, que incurre en la violencia, que promueve sabotaje contra nuestro sistema eléctrico, que promueve sabotaje contra nuestra industria petrolera, que promueve sanciones y bloqueos. ¿Se acuerdan cuando decían que esas sanciones eran nada más para los chavistas? La gente que está ahora en las colas de gasolina en el este de Caracas deben estar recordando muy atentamente, deben estar recordando muchas de las cosas que dijo Julio Borges y de las cosas que dijo Juan Guaidó. Se regodean en todas las angustias, en todas las dificultades que promueven contra el pueblo de Venezuela. Entonces nosotros tenemos que trabajar para las elecciones, porque pensamos en elecciones, pero está prevenido para la guerra que ellos permanentemente intentan sembrar en Venezuela. Y eso no es nuevo. Recuérdate que en el 2015 ellos anticiparon lo que iban a hacer, porque nosotros hicimos una campaña electoral clásica, pero ellos empezaron con la guerra económica, a desaparecer los productos y sobre esa estrategia de guerra instalaron todo el evento electoral y el resultado electoral. Esta vez no va a pasar así. Esta vez vamos a estar preparados también para cualquier evento y para cualquier eventualidad que ellos intenten promover. Y anticiparon con las mentiras, anticiparon con las guerras económicas, anticiparon con la especulación y la desaparición de productos, lo que iban a hacer después, el sabotaje que iban a someter, la violación permanente de la Constitución, la destrucción de la Asamblea Nacional como institución, en este caso como poder legislativo, que debía haber sido cuidado por esas directivas que estuvieron allí. Todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha ocurrido en Venezuela, en materia de bloqueo, en materia de sanciones, en materia de ataques, en materia de la mano de algún país de este continente en los últimos 200 años por el imperio de los Estados Unidos, es consecuencia directa de ese resultado electoral del año 2015. Llegó la hora de cobrarnos la... me refiero al pueblo de Venezuela. Y nos las vamos a cobrar de dos maneras. Una, con el voto. Que la gente vote por quien quiera. Ese es un mensaje para que aquellos que son heraldos de la guerra, aquellos que ya están promoviendo sabotajes, aquellos que piensan en ese octubre loco del que tú estás hablando, pues reciban una contundente respuesta del pueblo democrático de Venezuela, que somos las inmensas mayorías de este país. Eso en primer lugar, ese es el primer mensaje. Y el segundo mensaje, responde a tu pregunta. No, 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 no. Aquí están muy establecidas, muy claramente establecidas, cuáles son las misiones de esos diputados. Por eso vamos nosotros por los 87 circuitos, por las 23 listas, más del sitio capital, y vamos por los 48 diputados nacionales. Y por eso también se logró, como bien decía Diosdado, esa alianza perfecta de los factores de la revolución bolivariana para llevar a las mejores mujeres, a los mejores hombres, incluso en el momento en que se estaban diseñando las planchas de la alianza perfecta, se pensó incluso acerca de las habilidades, de los desempeños de aquellas personas que van como candidatos, para que tuviéramos los mejores técnicos petroleros, los mejores economistas, para que tuviéramos personas que se preocuparan por el tema de la salud, el tema de la cultura, el tema del futuro, el tema de la juventud, el tema de la mujer. Es decir, todo eso está pensado en el proceso de conformación de esas planchas. Así que vamos por eso, vamos por los 87 circuitos, vamos por las 23 listas, vamos por los 48 diputados nacionales. Es una propuesta sumamente amplia, es una propuesta muy diversa, es una propuesta que promueve a la juventud, que promueve la participación de la mujer, pero también vamos a estar, ojo a visor, porque esta vez no nos van a agarrar como agarraron al pueblo de Venezuela en el año 2015. Esta vez, esa elección que recibimos en el 2015, la vamos a cobrar ahorita el 6 de diciembre de 2020. Gracias. La siguiente pregunta la hace José Solano Ruiz, de Globovisión. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera preguntarle al vicepresidente del partido su opinión, o qué opinión le refieren las declaraciones hechas el día de ayer por parte del representante de la Unión Europea, Joseph Borrell, donde indicaba textualmente que existe una ventana de posibilidad para enviar una misión de observadores a las elecciones parlamentarias el próximo mes de diciembre. También me gustaría conocer su opinión con respecto a declaraciones que ofrecía hace algunas horas el presidente de Chile, Sebastián Piñera, donde se refería específicamente a estas elecciones e indicaba y exhortaba a la ONU que se nombre un gobierno de transición que convoca unas nuevas elecciones no parlamentarias, sino presidenciales. La última pregunta se la refiero directamente al jefe de comando de campaña, donde me quiero, digamos, enfocar en las declaraciones por parte de la presidenta del CNE que indicaba que este proceso electoral podría ser en dos días, esto tomando también en consideración la pandemia por COVID-19 que atraviesa actualmente el territorio nacional. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Gracias. No, mire, muy breve. El Consejo Nacional Electoral, como un poder público autónomo, uno de los cinco poderes públicos autónomos que existen en Venezuela por nuestra Constitución, pues está discutiendo, está promoviendo todas las ideas que estén referidas a la seguridad de los votantes el día de la elección. Nosotros seguimos muy atentamente toda la discusión que esté llevando a cabo el directorio. Hasta ahora se ha cuidado y se ha respetado al máximo los elementos relacionados con la bioseguridad, la seguridad sanitaria por razón de la pandemia. Si tú chequeas un poco lo que han venido haciendo en materia del registro electoral, en materia de la convocatoria de los partidos políticos para la elección de la posición en boleta, para las proclamaciones o para las inscripciones de los candidatos, si revisas, el CNE ha sido muy cuidadoso del proceso electoral. Pero te digo algo más, si hay algo seguro, lo mencionó el presidente Maduro en una locución hace unos días, si hay algo seguro desde el punto de vista de la prevención del COVID-19 es el acto de votar, porque es un acto personalísimo, es un acto individual, es un acto que no debe promover ningún tipo de aglomeración de personas. Hay algunos elementos relacionados con los espacios, por ejemplo, y se va a promover, y eso ya lo sabemos por parte del Consejo Nacional Electoral, se va a promover que los electores estén en sitios lo más abiertos posible según los que proporcionen los centros electorales. Es un acto muy seguro, solamente sería que la cola de votantes cumpla con las medidas de cualquier otra cola en condiciones de seguridad, el metro y medio de distancia, lo que ocurre en supermercados, lo que ocurre en farmacias, lo que ocurre en cualquier tipo de evento que ya es natural, porque es natural en medio de la pandemia. Seremos muy cuidadosos en ese sentido, y el Consejo Nacional Electoral está dando ejemplo. Ahora bien, desde nuestro punto de vista, las elecciones son el día domingo 6 de diciembre, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por supuesto que estamos listos y dispuestos para discutir cualquier propuesta, pero las elecciones son el 6 de diciembre, de 6 a 6. Gracias. Gracias, compañero. Bueno, mira, la parte de la oposición que quiere participar ha pedido como acompañantes a la Unión Europea y a otros sectores. Nosotros no tenemos problemas, los invitamos, los invitamos. Ellos pueden venir, acompañar a las elecciones parlamentarias. No es un tutelaje de la Unión Europea, porque algunos dijeron, no, que no da tiempo, porque ellos están acostumbrados a tutelar. No, no, aquí Venezuela tiene su organismo electoral, y quien decide en las elecciones de Venezuela es el pueblo. No tenemos rey, por ejemplo. No se elige al rey, pues. Otros países tienen reyes y creen que son más adelantados que aquellos que no tienen reyes. Con respecto a las declaraciones del señor Borrell, es decisión de ellos. Y ya los invitamos, ¿verdad? Fueron invitados. Nuestro canciller, el CNE, los invitó. Las puertas están abiertas. Bajo condiciones exactamente iguales de acompañantes. Ojalá pudieran venir. Le perdieran el miedo a Estados Unidos. Eso es miedo a Estados Unidos. En verdad. Si ellos quisieran enviar a alguien a Venezuela, los enviarían sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. Pero le tienen terror a lo que diga Estados Unidos. Como Estados Unidos les ha dicho que no, ellos andan dando la vuelta. Que nosotros vamos a capitular para que ellos se sientan bien. Esa no está en el libreto. Las elecciones, 6 de diciembre, como se han venido haciendo todas las elecciones en Venezuela, con garantías, no solo con garantías, sino con un sistema electoral que se ha demostrado que es uno de los mejores del mundo. Si el señor Borrell y la Unión Europea consideran que es conveniente y que hay una rendija, ojalá ellos encuentren no solo la rendija, sino la puerta que nosotros le hemos abierto para que vengan a Venezuela. Una puerta enorme se la hemos abierto. Solo, entre otras cosas, pues porque ha sido petición de sectores de la oposición. Otra petición más de la oposición. Otra petición. Bueno, con respecto a Piñera, yo de verdad con Piñera, Piñera es un inmoral, es un irresponsable. Una persona que durante su gobierno, usted abre cualquier noticiero serio del mundo que verdaderamente transmita noticias y ve los atropellos contra el pueblo mapuche todos los días. Ve más de 600 jóvenes mutilados que perdieron la vista. Porque fue una... Que ocurra una vez que a alguien le disparan en la cara y le dañen un ojo, le dañen los dos ojos y se hacen sometidos a investigación. Ocurrió una vez. Y los responsables se han apresado. Cuando la cosa pasa de 600, ya es una orden que le dieron a los cuerpos policiales. La violencia contra la cual arremeten, contra el pueblo de Chile. Ahí está, pues, un presidente irresponsable, inmoral. Si tú consultas en este momento, ¿cuánto tiene el señor Piñera en las encuestas? 13%. Desastroso, pues. Quizás uno de los más bajos del continente, no del mundo. Un inmoral, pues. Y con respecto a que quiera nombrar a un gobierno de transición, yo de verdad no lo entiendo. Debe ser que son locos. Porque para ellos aquí hay un gobierno de transición. Ellos no reconocen a Juanito Alimaña. Le están pidiendo un gobierno de transición sobre alguien que ya ellos reconocen. Son las posiciones absurdas de aquellos que obedecen ciegamente las instrucciones de Estados Unidos. Él debe estar muy triste porque Pompeo no llegó a Chile, ¿verdad? No le dio chance, solo visitó estos países y él quiere demostrar que es un perrito faldero, más faldero que el resto. Pero ellos reconocen aquí a un presidente distinto al presidente constitucional de Venezuela, que es Nicolás Maduro Moro. Entonces ahora quieren un gobierno de transición. ¿Sobre quién? Debe ser sobre el que ellos reconocen. Comentar más las declaraciones de un inmoral como Piñera, no, en verdad no vale la pena. Es perder tiempo. Muchas gracias. La tercera pregunta por el diario Últimas Noticias, Eligio Rojas. Buenas tardes. Buenas tardes. Eligio, ¿cómo está? Saludo. Tiempo sin ver. Aquí estamos. Una pregunta para usted y una pregunta para el jefe de campaña. Voy a aprovechar que usted hizo referencia a los eventos ocurridos en el Estado Apure. Un poco para precisar. ¿Usted cataloga estos eventos como el inicio de estos actos de violencia que está preparando un sector de la oposición? De ser así, ¿qué grupo intervino allí en estos eventos del Estado Apure? Y una pregunta para el jefe de campaña. ¿Qué prevé el partido respecto al reconocimiento de las elecciones? Porque ya hemos visto o hemos escuchado algunas posiciones de bloques de países no anunciando propiamente que van a desconocer el Parlamento o las elecciones que vienen para el 6 de diciembre. Pero sí asomando esa posibilidad. ¿Cómo está preparado el PSUV para revertir esa situación? Gracias, Eligio. Mira, lo de Apure. Ya nosotros a estas alturas hemos aprendido mucho sobre casualidades. Está aquí el jefe de los lacayos de Colombia, Brasil, y se genera este tipo de violencia. Nosotros no tenemos ninguna duda que el gobierno colombiano está metido allí. El gobierno colombiano, operando. Ahora, nosotros hemos sido muy firmes con esto y lo hemos dicho. El territorio de Venezuela es de Venezuela. Lo ha dicho nuestro presidente en innumerables ocasiones. Lo ha dicho nuestra vicepresidenta. Lo ha dicho el ministro de la Defensa. Lo ha dicho el jefe del CEO. El territorio venezolano es nuestro territorio. Y en él nosotros ejercemos nuestra soberanía. Colombia, sin ningún tipo de sesgo. Sin ningún tipo de sesgo. Hemos dicho que aquí en Venezuela no vamos a permitir la guerra de Colombia. No la queremos aquí en Venezuela. Es un problema de los colombianos. Tristemente, por la falta de voluntad política y porque pareciera que a muchos les interesa la guerra. Miren más de cuántos, 60 años en guerra. Ellos han querido exportar su guerra a Venezuela. Como exportan la cocaína de Colombia que la llevan al mundo entero. Ellos quieren exportar su guerra a Venezuela. Nuestro territorio es sagrado. Y las Fuerzas Armadas Nacionales, por instrucciones precisas, su comandante en jefe. El único comandante en jefe que tiene, que es Nicolás Maduro. Tiene, pues, los lineamientos necesarios para defender nuestro territorio. No tenemos duda que el gobierno colombiano está detrás de todo eso. La inteligencia colombiana. Esa inteligencia que en estos días el subpresidente Duque alababa. Que después de seis meses de nosotros denunciar. Desde mayo, ¿verdad? Seis meses, siete meses de denunciar. En número... ¿Ah? Desde el marzo. Sí, claro, desde antes. Desde antes. Porque nosotros fuimos tan buena gente que denunciamos hasta con nombre y apellido. Para evitar derramamiento de sangre. Van a estar este, este, este y se reúnen en tal lado. Con coordenadas se las dimos. Con nombre y apellido. Hasta el nombre del señor Gudró se lo dimos. Fotos de Gudró se las presentamos en varios sitios. Y siete meses después el gobierno colombiano descubrió, la inteligencia colombiana descubrió, que es una ofensa para la inteligencia colombiana, me imagino. Que los que están allá, los hermanos Sequea y otros, trabajan para el gobierno de Venezuela. Cuando nosotros estamos desde marzo solicitando código rojo para su captura. Han sido entrenados, han sido promovidos, han sido mantenidos y pagados desde Colombia. Ellos con toda seguridad tenían un show montado para halagar al señor Pompeo, a su jefe cuando vino. Y el show les salió mal. El show les salió mal. Nuestras fuerzas armadas nacionales, bolivarianas, están desplegadas por todo el territorio nacional. Y hoy rendimos un reconocimiento al esfuerzo que hace cada hombre, cada mujer, en la defensa de la patria. Pero no tenemos duda. Eso viene desde el gobierno colombiano. Que abiertamente ha dicho, pues, que hay que cambiar al gobierno de Venezuela. Cuando en Colombia han ocurrido 60 masacres y nadie en el mundo dice nada. Bueno, sí decimos, ¿no? Aquí en Venezuela decimos, la revolución dice y el pueblo dice. Pero no ha dicho nada la OEA, no ha dicho nada la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Nadie dice nada. El grupo de Grima no dice nada. Y todos los días asesinan jóvenes. La mayoría son jóvenes asesinados en Colombia. Y el presidente o el subpresidente lo único que dice que no son masacres, sino que son asesinatos colectivos. Cosa de terminología, pues. Cosa de terminología. Que Colombia sigue siendo el mayor exportador de drogas y no pasa nada. Colombia es un problema para el mundo. Lo que ocurre en Colombia es un problema para el mundo. Eso sí es un problema de seguridad de Estado para Estados Unidos. Ah, Estados Unidos tiene bases militares en Colombia que trabajan arduamente para asegurar que esa producción de drogas sea cada día mayor. Nosotros condenamos los hechos de violencia. Vengan de donde vengan. En este caso particular, eso viene desde el gobierno colombiano. No tenemos duda. Eligio, tu pregunta me recordó mucho un verso de Alberto Arbelo Torrealba que tanto repetía nuestro comandante Chávez. Que decía, el verso dice así. Yo soy como el espinito que en la sabana florea. Le doy aroma al que pasa y espina al que me menea. Si algo ha caracterizado al gobierno del presidente Chávez y al gobierno del presidente Maduro, ha sido el respeto irrestricto al poder electoral. La conformación de un sistema electoral que fuera absolutamente invulnerable a cualquier forma de fraude, a cualquier forma de acción que intente agredir el derecho al voto y que intente agredir la voluntad del elector. No existe, perdóname la inmodestia, no existe en el planeta entero un sistema electoral con las características de confiabilidad, de seguridad, de eficacia y de celeridad que tiene el sistema electoral venezolano. Ya para Venezuela es una cosa cotidiana que ocurren unas elecciones de cierta complejidad como esta que vamos a escoger 277 cargos principales y 277 cargos de suplente. Y en dos horas, después que se cierran la mesa, en tres horas después que se cierran la mesa, ya están adjudicados la gran mayoría de esos cargos. No pasa así con cualquier país del mundo. La mayoría de los países del mundo tardan tres, cuatro, cinco, diez días para dar los resultados definitivos, incluyendo las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica. Te recordarás de mí que el resultado de la elección de los Estados Unidos de Norteamérica del próximo 3 de noviembre no va a cumplir con los requisitos de celeridad, de eficacia, de transparencia que tiene el sistema electoral venezolano. Claro, algunos factores que agreden a Venezuela desde el exterior se arrogan la condición del elector de Venezuela. Es una cosa absolutamente bárbara, absurda. Nosotros no nos metemos ni nos interesa quién gana la elección en los Estados Unidos de Norteamérica. A nosotros no nos interesa, como bien dijo Diosdado, que hay países de Europa que todavía mantienen monarquía por derecho divino y por derecho de sangre. Eso es problema de ellos. Eso es problema de cada país que prefiere una monarquía o un país que prefiere una democracia. Nosotros queremos y pedimos y exigimos que se respete el sistema electoral venezolano y que se respete el resultado electoral. De las muchas exigencias que hicieron distintos sectores de la oposición venezolana estaba que se convocara una observación electoral amplia. Invitamos al secretario general de Naciones Unidas, invitamos a la Unión Europea, invitamos a la Unión Africana, invitamos a los organismos electorales de toda América Latina que están agrupados en una organización especialista, técnica en materia electoral. Hemos invitado a casi todos los países del ORBE agrupados en distintas instituciones o en distintos organismos multilaterales para que vengan a ver las características y las condiciones del sistema electoral venezolano. Ahora, lo que sí no podemos aceptar, porque en esta constitución no dice que otro país puede decidir por las elecciones de Venezuela. Aquí no dice eso. O nombrar presidente. Aquí no dice tampoco que otro país puede nombrar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que hizo Piñera hoy fue darle un golpe de Estado a su propio títeres, a su propio Popper, con el que se reunió el pasado, ¿te acuerdas? El pasado 23 de febrero del 19, y allí la cara compungida de todos, incluidos los narcoparamilitares de los rastrojos, desde los narcoparamilitares de los rastrojos hasta Sebastián Piñera e Iván Duque. No hallaban dónde meter la cara con la tremenda barrabasada que había cometido el tonto de Juanito Alimaña. Esa es la verdad. Y es tanto así que hoy Piñera se lo acaba de echar, hoy Piñera lo acaba de destituir. Porque si está pidiendo un gobierno de transición contra el gobierno de transición, la transición que lo transicionó, o sea, le dicen, buen transicionador será. Es a Juanito Alimaña que acaba de votar Piñera. Porque en Venezuela al presidente no lo pone Piñera, ni lo pone Iván Duque, ni lo pone Bolsonaro, lo pone esta constitución, por la vía del voto del pueblo de Venezuela. Y el gran problema que tiene Piñera, que tiene Duque, que tiene Pompeo, que tiene Bolsonaro, es que Juanito Alimaña tiene fecha de caducidad. Caduca el 6 de diciembre por acción de la voluntad del pueblo de Venezuela, y luego como a la leche con periodo de vencimiento, se vence el 5 de enero del 2021. Es decir, el preaviso es el 6 de diciembre. Y está votado el 5 de enero del año 2021, porque así dice esta constitución. Y están en ese tremendo dilema, que comparten no solamente algunos países de este continente, también comparten ese dilema algunos países de Europa. ¿Qué va a hacer España el 6 de enero del 2021? ¿Qué va a hacer Francia? ¿Qué va a hacer Alemania? ¿Qué van a hacer los Países Bajos? ¿Qué va a hacer Italia? ¿Le van a extender el periodo a Guaidó y sus conmilitones? ¿O va a echarle un vistazo a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela? No pueden extender eso que han dicho, eso es una barbaridad, lo de extender el periodo. Luego están diciendo que van a... ¿Cómo es? Que van a hacer una consulta, Diosdado. Una consulta, sí. Una consulta por internet. Eso es una estafa más. Además, hasta la misma señora esta, Machado, ha dicho, que tanto nombre Diosdado en su programa, ha dicho que, por Dios, que ellos hicieron una cosa el 16 de julio del 17, el 16 de julio del año 17, hicieron una cosa con unas papeletas y no pudieron ni siquiera contar los votos, jamás dieron el resultado de esa pantomima. Es una tontería lo que hicieron. Y ahorita la están tratando de proponer, pero la están proponiendo con medios, por redes sociales, internet, porque de esa manera pueden maquillar lo que sea que vaya a pasar. Pregúntale a algunos de los partidos de la oposición qué opinan de esa propuesta. Así que, el único mensaje que deben recibir los países del mundo entero es que respeten esta constitución. Eso es todo. Nosotros no estamos pidiendo ninguna cosa, ninguna cosa extemporánea ni exagerada. Si la oposición quería que invitáramos a la Unión Europea, los invitamos. Ahora, la oposición venezolana tiene un récord, el Ige, de no reconocimiento de procesos electorales en Venezuela, porque ellos solo reconocen las elecciones cuando ganan. ¿En qué democracia ocurre eso? En 2005 se retiraron de las elecciones porque ya veían que tenían las elecciones perdidas. Elecciones parlamentarias. En 2009 no reconocieron el resultado de la elección parlamentaria ni la adjudicación de los cargos. Antes, en 2004, no reconocieron el referendo revocatorio. Todavía, 16 años después, estamos esperando que Henry Ramos Alú presente las pruebas del fraude en el referendo revocatorio donde Chávez arrasó con el 60% de los votos. En el 2006, Chávez vapulió a Manuel Rosales y no reconocieron el resultado electoral. En el 2013, sobreponiéndonos a la pérdida del presidente Chávez, Nicolás Maduro derrota a Enrique Capriles Radonsky y Capriles Radonsky no reconoció el resultado electoral. Ellos solo reconocen los resultados cuando ganan. Ese cuento de que la Unión Europea necesita 6 meses, 7 meses, 8 meses, lo que sea, parece un periodo de gestación, para traer una visión de observación, eso es mentira. A Perú, para las elecciones parlamentarias del 2015, mandaron una misión en un mes, en 30 días. A Bolivia, para las elecciones presidenciales, están mandando una misión, no de observación electoral, pero sí una misión técnica que la conformaron en menos de 60 días. Es decir, que si hay voluntad real, no retórica, no agresiva contra Venezuela, de traer una misión de observación, perfectamente puede buscarse el mecanismo discutido de manera conjunta, con la oposición, con el gobierno bolivariano y con los países que quieran mandar misiones, para conseguir una misión de observación o una misión de acompañamiento, lo suficientemente, llamemos así, exhaustiva, para presentar algún tipo de informe después de las elecciones. Además, es mucho más fácil observar la elección de Venezuela que observar una elección en Colombia, por ejemplo. Porque en Colombia son papeletas y hay compra de votos y los narcotraficantes llevan a la gente a punta de pistola a votar a los centros de votación. En Venezuela es automatizado. Transmiten con llamadas. Claro, basta, basta, basta con que se haga un tipo de auditoría rápida de todos los software de votación, de todas las máquinas de votación y después una auditoría el día de la elección y después de las elecciones, y eso da perfectamente cabida a un informe si intenta ser coherente y veraz y no una agresión más contra Venezuela. Bueno, miren, alerta a nuestro pueblo, alerta, alerta, hermanos y hermanas, en todo el territorio nacional, desde el Zulia, el Tamacuro, los Llanos, el Sur, el Oriente, el Centro Occidente, los Andes, todos y todas, alerta, informar por la vía de los cuadrantes de paz y por las vías ordinarias de nuestro partido. Jorge, lo que pasa es que estoy pensando en Piñera, ¿no? Como Piñera vio que Pompeo vino hasta aquí, hasta Colombia, Brasil, y no llamó a Juanito Limaña, pero ni para saludarlo. Él dirá, debe ser que lo votaron, yo voy a salir de primerito. Déjame quitarme la... Él debe estar diciendo, no vale, fue que lo votaron porque no lo llamaron, ni una llamadita, no tenían saldo para llamarlo. Y él dice, bueno, vamos a cambiar este gobierno de transición. Pero eso son los que... Esa es la nueva democracia que impulsa Estados Unidos, ¿eh? Donde ellos pierden, vienen golpes de Estado. Ahí está Bolivia, pues. Ahí está Ecuador, Ecuador no dejan participar al presidente Correa, o en Brasil. Tienen ellos que son muy sumisos con el gobierno de Estados Unidos. Y queremos además que todo esto que se está haciendo, de llegar a las elecciones del 6 de diciembre, creo que el fin supremo es terminar con esos 5 años de odio, de maldad, de daño contra nuestro pueblo, contra el país, contra la patria, contra... Inclusive hasta contra nuestros hijos, nuestros nietos, hipotecando la Venezuela de todos, hipotecándole a un pequeño grupo, robándose todo lo que tienen a su alcance de robarse. El daño que le hicieron a Venezuela con las sanciones, con el bloqueo, promovidas por ellos. Promovidas por ellos, sin ningún tipo de vergüenza, lo asumen así. No, fui yo el primerito que pidió sanciones. Bueno, terminemos. Este es el año del cambio de esa Asamblea Nacional. Las fuerzas del cambio llegan a la Asamblea Nacional para convertirle en un espacio al servicio de nuestro pueblo, del poder popular, de la patria, del futuro. Muchísimas gracias a todos y a todos. Estamos pendientes y en cualquier momento estaremos nuevamente informándole a nuestro país sobre cualquier hecho o cualquier instrucción que tengamos a las fuerzas revolucionarias. Buenas tardes a todos y a todos. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Muchas gracias. Bien, de esta manera culmina esta ronda de preguntas de la rueda de prensa que ha ofrecido el día de hoy los integrantes del gran pueblo patriótico y también del comando de campaña Darío Vivas en torno a lo que serán las próximas elecciones parlamentarias a realizarse en nuestro país. La denuncia que formulaba a esta hora el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela es que desde Estados Unidos se continúan ideando planes con la intención de seguir agrediendo la soberanía de nuestro país. Por eso el llamado a todas las fuerzas revolucionarias, a todo el pueblo organizado es a mantenerse alerta, desplegado, para defender la soberanía, para defender la paz y para defender el voto de estas elecciones a celebrarse en nuestro país este 6 de diciembre. Por otra parte, también han reiterado ese compromiso de defender lo que establece la constitución de nuestro país y el llamado que le hacían también a los países es el respeto a la constitución de Venezuela y el respeto a que sean los venezolanos quienes decidan en esta oportunidad lo que va a suceder el próximo 6 de diciembre. Con esta información vamos a retornar nuevamente el contacto contigo a los estudios. Barri, adelante. Gracias, nuestra compañera. Javier Nichirino, se ha creado un comando presidencial especial en los próximos 75 días, que es la ruta desde hoy, 22 de septiembre hasta el 6 de diciembre, quedan 75 días. Y se va a crear ese comando, la alerta pendiente en todos y cada uno de los consejos comunales, en las estructuras del Gran Polo Patriótico, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que tiene presencia en más de 280 mil calles de nuestro país, en los 14 mil centros electorales, con un mensaje de texto en la red de Guasot. Cualquier persona que usted vea sospechosa, que no sea de la comunidad, tiene que alertar a través de estas redes para que de inmediato esta comisión presidencial se active, porque lamentablemente la visita de Maipompeo este fin de semana a Brasil, Colombia, Guyana y Surinam, tiene un solo objetivo, sabotear las elecciones del próximo 6 de diciembre y traer la violencia paramilitar y el narcotráfico desde Colombia para desestabilizar el país y crear unas condiciones en las cuales no puedan realizarse estos comicios. Ante ello, el despliegue cívico-militar y el aporte que da el gobierno bolivariano y las instituciones del Estado, que es lo más importante, para que se cumpla con el texto constitucional y el pueblo elija, lamentablemente, todo lo que ha sido ese proceso de conspiración que ahora se acelera en puertas de lo que es la renovación del Parlamento venezolano.